Los hongos son plantas porque no tienen hojas, raíz de alcanza y no presentan los hongos. Hay distintos tipos de hongos, algunos de distintos colores, de distintas formas y de distintas mangas. Los hongos crecen en ropa, en los cabros, en los anchos, en los que son creados. Seguiremos investigando para qué sirven, qué hongos tienen, cuáles son para comer y cuáles no, cuáles son venenosos y cuáles no. Nosotros se metíamos en el ministerio, en la edición y aportamos el punto de vista. Gracias. 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 Gracias.